Hola momenteros, yo soy Jordi, yo soy Vego y hoy veremos con un pedazo de vídeo desestresante, o antiestrés ¿Por qué Jordi? Pues porque como últimamente vamos un poquito estresados y necesitamos vacaciones pues vamos a fabricar la mayor la más grande, denigualable la mejor, pelota antiestrés ¡Dentro vídeo! Bueno chicos pues ya lo tenemos todo preparado, aquí tenemos nuestro pedazo de bol y nuestra super mega cuchara y nuestro pedazo de bote de cola que son 5 litros, casi 2 galones así que esto va a ser un DIY un super tutorial de como hacer nuestra pelota antiestrés eso si, de forma divertida bueno vale, yo no tengo muy claro que es lo que nos va a salir lo vamos a intentar, paso número 1 One point punto 1, ¿no? fabricar nuestro slime abrimos la cola, giramos la cola échala toda Jordi échala toda, toda, toda voy a echar los 5 litros, vego los 5 litros enteritos que no quede de nada, eh 5 litros ya es bastante grande la bola pero no sé si tan, tan grande como yo quiero es que no sé como tú lo quieres hacer de grande hemos echado toda la cola siguiente paso, vamos a ponerlo bonito así que hemos decidido hacerlo rosa ¿y por qué rosa? pues porque me da la cara sus queda clara bueno le voy a echar esto ¿tú crees que con esto lo teñiremos de rosa, vego? lo que pasa es que se está hundiendo la... la pintura, eh la pintura hay que menearlo muy bien, muy bien mira así oh, que bien lo menea la vego mira, mira uy, pues es que tiñe eh, mira que bonito tío, que sí que tiñe, eh que bonito, eh un rosa neón ahí, tope de florecente sí, sí, está quedando bien, eh ¿tú has pensado que cuando le echemos el activador a esto a lo mejor no queda rosa el tope? pues va a quedar morado porque el activador es de color azul rosa y azul igual a morado otra clase más de colores ¿y por qué hay aquí algo amarillo flotando? empezamos a encontrar cosas raras un expediente X hacía mucho que no encontrábamos un expediente X ¡ay! ¡Hala! venga va que vamos a activar esto que ya está precioso ¿ahora qué? pues ahora, el jabón es que Jordi después de tantos años no ha aprendido a hacer el like todavía ¿ahora qué? ¿ahora qué? pues ahora activador, Jordi pues, point number three a ver, no te flipes, eh ya, 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 ya hasta, ya, hasta que a mí me da la sensación nos van a quedar grumos pues como siempre como últimamente últimamente no sabes hacer el slime mira, ¿ves? ¿ves? ya está surtiendo efecto hombre, tú también puedes darle vueltas, eh este jabón hay que deshacerlo con las manos, Jordi, eh pues nada, mete las manos pues nada, metes tú yo me manchaba antes para coger eso, eh ya no me acordaba lo que era hacer un slime tan grande, eh y sí, es verdad, el jabón este ala, ya metí la mano ¿ahora qué? a deshacer los grumos de jabón es que se quedan aquí, eh pelotilla de todas maneras a esto le falta jabón a ver no te pases, eh porque, mira, ¿ves? ¿ves todo el jabón? sí, queda así esto hay que deshacerlo ahí, ahí, dale, dale dale fuerte así, muy bien muy bien voy a echarle un poquito más vale ¿te ayuda con la cuchara o no? sí, claro uy, me voy a levantar ya, eh porque esto, hombre es que esto esto cuesta venga, bego que ya queda poco ya casi, casi madre mía ya casi está ay lo que cuesta esto sí, pero ya lo tienes, eh todavía se pega un poquito Jordi a ver, echar un poquito de jamón en las manos a ver pero yo sin tal no puedo, eh yo lo siento mucho que me voy a levantar pero no te ves la cara de esfuerzo y sufrimiento que haces al mover eso no importa imaginarosla mirad que pedazo slime más chulo que hemos fabricado vamos con el paso número dos dos o cuatro bueno chicos, pues aquí tenemos nuestro globo que es uno de esos globos súper resistentes lo que pasa es que tenemos un pequeño problema y es que esto se supone que va con aire y hay un pitorro aquí pero por aquí no entra ni un dedo ni una mano y mucho menos va a entrar el slime así que creo que esta parte la vamos a cortar y luego pues no sé cómo la vamos a cerrar ya os digo que esto puede ser un fail yo espero que no Jordi, corta por aquí le hemos cortado este trocito mirad el tamaño del agujero cómo queda mirad que chiquitito uy, tengo todo el dedo lleno de slime pues no sé yo, sí bueno por ahí sí que cabe, ¿no? bueno, ahí vamos a ir metiéndolo por aquí bueno, Jordi a ver metemos slime tú abres y yo meto ¿qué te parece? bien me parece bien habrá que ir metiendo poco a poco, ¿no? un poco adentro estoy metiendo trocitos pequeños porque es que no tengo muy claro esto de cómo va es que se me queda un poco pegadito ah es que espérate déjalo dentro, no saques otra vez pero es que creo que me tengo que lubricar las manos todo va a caber todo eso aquí, Vego tiene que caber a ver ay, vale ay, ahora mucho mejor, ¿eh? ahora sí, ¿eh? ahora sí te veo yo ahí ay ahí, ven metiéndome dale, dale ay, 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 que lo estoy liando parda ¿cómo lo llevas? abre, abre, abre abre que se me ocurre abre que se me ocurre ay, espérate que lo pierdo ahí, pa' dentro ahí, mete, mete ay, 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 el dedo el dedo a ver, a ver mete pa' abajo, mete por loco, el dedo ya verás tú, la que vamos a liar aquí intenta no abrirlo mucho porque si no se desgarra el globo ya, pero entonces mira, que ya queda poco, ¿eh? esto entraría más, ¿eh? ya te lo digo yo aquí entrarían otros 5 kilos más bueno, pues nada si os gusta este vídeo nos dejáis un buen like y hacemos uno con 10 kilos de slime o más vosotros pedís por esa boquita que esto pesa ya venga, el último trozo vamos a intentar cerrar esto de alguna manera ah, ya sé una cincha de esas con una brida porque siempre enguarramos todo, rego venga, va ay, pero fallido ay, por Dios está vomitando el slime esto es un volcán de slime estamos haciendo dame prisa, por favor que esto vomita el slime esto vomita el slime para dentro, para dentro es un volcán de slime, vego ay, está vomitando que sale es que tira para arriba no, no, tira para... tira para arriba ay, no fallido esto a lo mejor yo me tengo que poner jabón ¿sabes? sí apriétalo tú apriétalo tú porque sí, 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 sí y está bueno chicos pues aquí tenemos nuestro super mega slime en este super mega globo qué guay está chulo mira, mira guau yo creo que aquí entra muchísimo más slime mucho, mucho, mucho más vamos a dejar de jugar y vamos a acabar de decorar nuestro super mega slime ¿y cómo lo vamos a decorar? como las típicas bolitas de antiestrés esa de los agujeritos que salen así aprietas y salen los agujeros ay, qué chula ching, 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 ching mira que tengo aquí una red una red típica de esas de donde van los juguetes ahora sí la metemos vamos a darle la vuelta así queda el agujero para abajo pero a ver céntralo, céntralo espera que no me ha gustado cómo ha quedado a ver aquí, ¿ves? así puntito con el puntito le damos así la vueltecita y lo recogemos hasta y aquí tenemos una super mega pelota, ¿no? dame una brida, Jordi a ver un poco feile sí sale sí sale aprieta la vía aprieta más no la sueltes, ¿eh? no, ya la suelto más para abajo ya no ya no ya no ya no le pongo otra brida dos bridas dos bridas segunda brida, ¿eh? ahí, dale, dale ya voy aguantando fea vale ahora cortamos bridas uno parecemos MacGyver, chaval dos y ahora la red tres así nos queda ay ay mi almohada esto es una almohada, chaval vamos a ver si realmente ya no tenemos red si la pasas por aquí a lo mejor así no sé no tengo ni idea venga bueno y no la tocaríamos mucho ahora no te voy a hacer espalda pues así es como queda no es una pelota antiestrés mira qué bonita a ver, la voy a apretar, ¿eh? a ver, apreta apreta así a ver si funciona apreta aquí ay madre algo se está rompiendo eh mego lo has roto por aquí a ver, apreta mira, mira pero que está saliendo el slime mego que eso es el slime no, eso es el globo ah, ¿es el globo? sí ¿qué dices? pues entonces lo sacas todo por ahí mira, mira, mira mira wow ahora sí, como mola wow eso ha petado todo para adentro, para adentro para adentro, romerales yo creo que sale por otro lado es que sale por aquí wow ay, qué bonita si parece un gajo de uvas eh, como mola mira, mira, mira mira mira, está que gorda está guapo, está guapo eh wow hombre, antiestrés es la malla esta como que se nos ha pero antiestrés es un rato mira, 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 mira bueno, esto ha sido un fallo técnico pero conseguirlo hemos conseguido así que de fe y nada hay que comprar una red un poco más resistente una red que sea mejor más resistente wow, es que está muy chula bueno, yo no sé si con red o sin red es que parece una almohada pues es con moda te iba a hacer así bueno chicos decirnos qué os ha parecido nuestra súper almohada pelota antiestrés y si queréis que hagamos la de 10 kilos u más y bueno chicos hasta aquí nuestro vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis dadle muchos likes compartid con todo el mundo y suscribíos chao hasta la próxima hasta el próximo vídeo momenteros dormirones y hasta la siguiente y hasta la próxima y ¡Gracias!